Yo creo que durante esos días tampoco, bueno, yo hablaba en Javi de que nosotros jugamos, que teníamos que echar una parte a la pocha, echábamos una parte a la pocha, que no había esa presión. La concentración fue normal. Sí. Quizás lo que empieza a cambiar un poquito es la mentalidad de enfocar, tanto a lo mejor por parte del Corpo Técnico, en este caso de Arsenio, Carlos Ballesta y sobre todo Fran Ganillo, la idea de que esos 10 minutos, el calentamiento previo que teníamos, como era, como tendríamos que afrontar o salir de inicio esos 10 minutos, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea que se explicó en el vestuario de intentar hacer un calentamiento para activar la gente rápido, como si no se hubiera parado el partido, ¿no? Salir al 100%, intentando, sobre todo, no más porque nosotros marcáramos, sino tampoco por no recibir. Claro, eso es. Gracias. 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 Gracias.